...concienciar a los más pequeños del patrimonio natural que hay en Casiaba Mancha y tiene la necesidad de conservarlo. Es uno de los objetivos de las actividades de educación ambiental que se realizan en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel desde hace más de 20 años. Más de 5.000 alumnos han pasado por este programa de sensibilización ambiental que se lleva a cabo con escolares dentro del entorno socioeconómico de las Tablas de Daimiel. Una educación ambiental incluida dentro de la Ley de Parques Nacionales. Lo buscamos de alguna manera, por un lado, la sensibilidad ambiental de todos los chavales del entorno inmediato al parque, pero buscamos saber un poco más, buscamos reconocer al parque, buscamos saber un poco su complicidad de que en el futuro nos cuenta que los chicos con los que empezamos este programa hace 20 años, de la ley, van a representar a todos y en breve van a ser las personas que tomen decisiones en este área de la sociedad. Va dedicado a alumnos de sexto de primaria de los colegios de los municipios del entorno. Obviamente, los técnicos del parque les han dado charlas sobre este espacio protegido. Ahora se trata de ver un instituto de nuestro patrimonio. Se han hablado sobre la importancia de cuidar a los animales y a las plantas. Estamos viendo el gato monte, las carpas, las huellas que hay en un cabalí y el entorno. Se han hablado sobre el gato monte y a los reyes de los pájaros también. El Parque Nacional de las Tablas de Niel lleva más de 20 años realizando actividades de sensibilización ambiental en las que han participado más de 5.000 alumnos. Los alumnos también participan en un concurso de dibujo con las tablas como temática. Hacen dos visitas en las que encuentran un paisaje muy diferente, una en otoño y otra en primavera, donde ven al parque en todo su esplendor. Con una gran situación hídrica y en el momento de nidificación que convierte al parque en una pequeña incubadora. Todos los animales están empezando, o están incubando sus huevos, o están criando los primeros pollitos, o están poniendo las especies que son un poco más retrasadas. Pero en realidad, digamos, todo está girando en torno a la nidificación y la cría, sobre todo en el tema de las acuáticas, que es un poco nuestro leitmotiv del parque. También participan en talleres de manualidades hechos con carrizo, recuperando los oficios antiguos de la gente del entorno del Parque Nacional. Este taller consiste en que los niños aprendan una actividad que tradicionalmente se ha hecho en las tablas por la gente que vivía aquí, que era la siega del carrizo, para utilizarlo para techar las casas. Entonces, estamos haciendo como una persiana con carrizo, y luego vamos a poner una foto de un pato. Los frutos de esta educación ambiental se recogerán a largo plazo. Gracias. 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 Gracias.